En este video vamos a ver cómo agregar y cómo eliminar características en imágenes sin conexión o en offline images. Cuando nosotros estamos hablando de imágenes sin conexión, estamos refiriéndonos a archivos .wim o archivos .vhdx. Lo que pretende Microsoft con este objetivo es que nosotros como administradores aprendamos que podemos modificar los archivos de instalación de Windows o las imágenes de instalación que son los .wim. Podemos modificarlos para agregar, remover o instalar actualizaciones, agregar drivers. Nosotros podemos modificar esta imagen de instalación según las necesidades de nuestra empresa para que cuando instalemos un sistema operativo, este automáticamente reciba todas esas configuraciones y no tener que ir nosotros máquina por máquina haciendo todos los cambios. La idea es que seamos más eficientes utilizando las tecnologías de Microsoft y por eso es que es muy importante que aprendamos en este capítulo cómo es que nosotros podemos modificar archivos .wim o imágenes de instalación de Windows y archivos .vhdx. Los archivos .wim, nosotros si recuerdan dentro del DVD, dentro de sources estaba el install .wim y dentro de este archivo, si recordamos, teníamos cuatro índices o cuatro opciones de instalación. Nosotros podemos extraer esa imagen, que es lo que vamos a hacer en este momento, podemos modificarla, podemos inclusive instalarle las actualizaciones al sistema operativo o a esas imágenes para que cuando instalemos un sistema operativo usando esa imagen, automáticamente tenga las mismas actualizaciones y no tener que nosotros perder horas y horas actualizando este sistema operativo. También podemos agregar características nuevas. Si tenemos una empresa donde tiene un sitio web enorme y tienen 500 servidores, nosotros constantemente vamos a tener que estar levantando nuevos servidores, dando de baja servidores. No es eficiente que cada servidor lo configuremos manualmente. Lo ideal es que creemos una imagen con los roles ya preinstalados que nosotros necesitemos, de manera que cuando instalemos un nuevo servidor, automáticamente tenga el rol instalado. Por ejemplo, si vamos a instalar el rol de DHCP, podemos modificar la imagen, activar el rol de DHCP para que cuando la imagen levante tenga el rol instalado. Si queremos que se active el IIS, perfecto, podemos modificar la imagen, activar el rol de IIS y que la imagen esté instalada cuando se instale el sistema operativo. También podemos quitar características o quitar el payload que vimos anteriormente, como remover los archivos del disco duro. En el video anterior nosotros vimos como después de instalado el sistema operativo, podíamos con el un install windows feature menos remove, remover el payload y liberar espacio en el disco duro. Nosotros, de esta manera, podríamos borrar el payload previamente para que cuando se instale, definitivamente el archivo no esté ahí y no tenemos que ir posteriormente a removerlo. Muy bien, antes de comenzar, quería mostrarles este link, donde es un link del sitio de TechNet que explica cómo habilitar o deshabilitar características usando DISM. Vamos a verlo y acá tenemos pasos muy similares a los que vamos a realizar nosotros en este momento. Tenemos cómo montar una imagen, vamos a ver nosotros también cómo montar una imagen, cómo buscar las características en la imagen, habilitar características, restaurar características, deshabilitar, quitar el payload o quitar los instaladores para las características a petición o features on demand. Y aquí vemos todos los comandos. Es bueno que ustedes entren a este link y ejecuten estos comandos después de que hayamos visto el video para que se vayan familiarizando cada vez más con esta herramienta. Vemos que todos son DISM, DISM y aquí vemos un ejemplo, getImageInfo, el nombre del archivo y la ruta al archivo .wim. Luego si queremos montar la imagen, tenemos DISM, mountImage, el nombre de la imagen, luego el nombre o el índice, esto podemos poner cualquiera de los dos, y la carpeta donde vamos a montar la imagen. También si queremos buscar las características de una imagen, tenemos el DISM slash online o slash image. Veamos que estos dos comandos son iguales, DISM slash getFeature, DISM slash getFeatures. ¿Cuál es la diferencia? Acá lo estoy haciendo a una máquina que está corriendo en este momento, por eso es el slash online, y lo otro es a una imagen que yo monté previamente, ya sea un archivo .wim o un archivo .vhdx. Si yo ejecuto, vamos a hacer un ejemplo, voy a correr dentro de mi máquina, voy a levantar un command prompt en modo de administrador y esto lo estoy corriendo yo propiamente en mi máquina que tengo el sistema operativo Windows 8. Si yo ejecuto DISM slash online slash getFeatures, si le doy Enter acá, le doy Enter, acá lo que va a hacer él es que me va a mostrar todas las características que están instaladas o que no están instaladas en esta máquina localmente. La diferencia, cuando yo no estoy usando el slash online, es que tengo que especificar una imagen a la cual voy a ver las características, que es lo que vamos a hacer precisamente en este video. Aquí es importante recordar entonces la diferencia entre el slash online y el slash image. Online es el sistema operativo actual que está activo, vivo, corriendo, y el slash image es para un sistema operativo, perdón, es para una imagen que yo monté previamente. Luego tenemos acá, si queremos ver la información de una característica, ponemos el nombre de la característica, para habilitar las características. Si queremos eliminar, perdón, restaurar una característica, vemos que usamos el mismo parámetro de source y en donde tenemos la carpeta, ya sea el WIM o donde tenemos el side-by-side. Luego, bueno, básicamente esto es lo mismo que vamos a hacer nosotros, deshabilitar una característica, pero es bueno que vengan y vean este documento para que se familiaricen más con la herramienta. Perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar características a un archivo .wim y vamos a agregar características a un archivo .vhdx. Las dos tareas son prácticamente iguales, pero bueno, vamos a realizarlas de manera general para que veamos cómo se realiza este procedimiento. Tengo una nota que dice que podemos utilizar esta herramienta que se llama Dism GUI para hacer este laboratorio sin usar comandos. Lo ideal es que nosotros ejecutemos los comandos y nos familiaricemos con la herramienta de Dism. Sin embargo, para más adelante, cuando ustedes estén haciendo sus tareas de administración y ya hayan pasado el examen y quieran modificar una imagen con esta utilidad, pueden volverla a cargar si se les olvidaron los comandos porque es un entorno gráfico y nos deja seleccionar y hacer toda la tarea mucho más fácil. La pueden descargar de este sitio, DismGUI.CodePlex.com. Es un sitio donde Microsoft hospeda algunos proyectos donde hay utilidades muy interesantes para sistemas operativos de Microsoft. Bueno, igual, cuando descarguen estas herramientas es bueno que la pasen por un antivirus en línea y chequeen que esté limpio, que a pesar de que el sitio de ColdPlex es un sitio confiable, pero siempre es bueno que chequeemos cuando estemos descargando ejecutables a nuestros servidores o hacerlo en una máquina virtual donde vamos a tener mitigado el problema donde estemos incorporando archivos de fuentes que no conocemos. Las tareas que vamos a realizar, vamos a copiar un archivo install.wim. Esto lo vamos a extraer desde el instalador del Windows Server 2012. Vamos a ir acá al servidor que tiene Hyper-V. Dentro del DVD de Windows Server 2012 R2 en Sources, tengo el install.wim. Este yo previamente ya lo copié y lo tengo en el ctemp y acá vemos el install.wim. También descargué previamente el DismGUI.CodePlex.com. Es una pequeña utilidad que depende, obviamente, de que tengamos el Dism instalado en la máquina. Y también copié esta imagen que es el VHDX de la máquina virtual que yo estoy usando como plantilla con el Windows Server 2012 R2. Vamos a renombrar este archivo para que nos quede más fácil el nombre. Vamos a ponerle WINSRV2012R2. Este archivo VHDX lo extraje desde donde tengo las máquinas virtuales de Hyper-V. Aquí tengo el 2012 R2. Copié este archivo y lo pegué al temporal. Muy bien. Vamos a comenzar con las tareas. Vamos a copiar este texto para no estar moviéndonos fuera de la máquina, sino que lo hagamos todo desde acá. Vamos a ejecutar un notepad y vamos a pegar el texto. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es obtener la información de esta imagen. Vamos a abrir un CMD. CMD. Este CMD ya está abierto como administrador. Y vamos a pasarnos a la raíz. Digitamos Dism. Slash. Signo de interrogación. Y aquí vemos toda la ayuda de esta utilidad. Vemos que es el Deployment Image Servicing and Management Tool. Tenemos que lo vamos a ejecutar Dism, Dism, Slash Options, también la imagen. Tenemos los comandos genéricos de Dism. Quiere decir que le funcionan tanto a imágenes WIM o VHD. Vemos WIM o VHD. WIM o VHD quiere decir que yo puedo digitar GetImageInfo o puedo digitar GetWimInfo. Cualquiera de los dos me va a funcionar. La diferencia es que el WIM obviamente está especificando un archivo .wim. Aquí vemos los comandos específicos para WIM. Y si seguimos bajando, bueno, todos son... Por acá debe estar el GetWimInfo. Exactamente aquí lo tenemos. GetWimInfo. Tenemos la especificación de la imagen que vamos a utilizar. Si es una imagen online o es una imagen que vamos a montar previamente. De hecho, yo creo que esta parte debería estar arriba, que es lo primero que uno especifica en el comando. Si es online o si es una imagen. Acá, bueno, otras opciones. Y podemos ver de cada parámetro la ayuda. Si le decimos, por ejemplo, GetImageInfo. Slash, signo de interrogación. Aquí nos va a mostrar ayuda sobre ese comando. Vemos que acá tenemos Dism.exe slash GetImageInfo, ImageFile, el nombre del archivo .wim o el nombre del archivo .vhd y el índice. Vamos a ver la información de esta imagen que vamos a montar inicialmente, que es el archivo .wim. Get, perdón, aquí le decimos primero Dism. slash, podemos ejecutar GetWimInfo o GetImageInfo. Vamos a editar GetImageInfo slash ImageFile dos puntos, c dos puntos y la tenemos en temp se llama install.wim Vemos, aquí no nos aparece nada nuevo. Estamos viendo los cuatro índices que vienen dentro de este archivo install.wim el 1, el 2, 3, 4 core, estándar con GUI datacenter core, datacenter con GUI Muy bien, ahora para poder modificar esta imagen vamos a montarla en una carpeta. Para montarla vamos a usar el parámetro mount image luego especificamos el archivo que vamos a montar y la ruta del archivo que vamos a montar el índice y la carpeta donde vamos a montar esta aplicación. Si yo abro la utilidad de DismGUI acá voy a ver algo muy similar a lo que yo tengo en el comando tengo mount image que es lo que estamos viendo acá montar una imagen me está pidiendo cuál es el archivo WIM tenemos WIM file acá la diferencia es que yo puedo buscar el archivo darle doble clic install.wim luego me dice qué índice voy a montar aquí tengo los índices ya predefinidos quiero montar por ejemplo el 2 luego me pregunta en qué carpeta voy a montarlo aquí exactamente voy a buscar la carpeta donde voy a montar el archivo y es exactamente lo mismo al final le doy mount WIM si quiero montarla en solo lectura y esto es exactamente lo mismo que hace este comando por eso es que les estoy mostrando esta herramienta que lo pueden hacer gráficamente más adelante y facilita hacer algunas tareas después de que se monta la imagen ya podemos utilizar estos otros parámetros para por ejemplo agregar drivers que les comentaba que podían hacerlo en una imagen podemos agregar paquetes o instalar actualizaciones podemos agregar features que es lo que vamos a hacer con el slash enable feature disable feature y aquí hay bueno varias cosas que podemos hacer con esta utilidad pero es lo mismo que vamos a realizar con el comando de dism de hecho acá que ya tengo seleccionada esta imagen si yo le doy display win info ella va a ejecutar lo mismo que acabamos de ver dism slash get win info win file y nos salen los mismos índices que acabamos de ver cuando le damos el get image info muy bien entonces vamos a montar la imagen vamos a digitar dism slash mount image si queremos ver la ayuda signo de interrogación y aquí vemos varios ejemplos para montar un WIM o un VHD muy bien vamos a decirle mount image luego le indicamos image file especificamos la ruta donde está la imagen stem install punto WIM luego el índice que vamos a montar slash index en este caso vamos a montar el 2 el windows server 2012 R2 estándar en modo GUI y vamos a especificar en donde vamos a montar vamos a decirle mount dear 2 puntos C y vamos a usar una carpeta que yo creé previamente que se llama mount en el C yo puedo ponerle cualquier nombre yo le puse mount simplemente porque es fácil de recordar aquí no tenemos nada en esta carpeta bueno de hecho si la borro vemos que es una carpeta común y corriente mount vamos a decirle que la monte entonces en C dos puntos backslash mount y si fuera una imagen que estoy montando desde un DVD directamente le tendría que especificar aquí read only pero como estamos en el disco duro y la vamos a modificar no es necesario especificar el read only por eso la copiamos al disco duro para poder modificarla vamos a darle enter bueno me dice que el image file no es un parámetro reconocido aquí perdón no va con guión a veces me confundo y aquí es image file pegado vamos a darle enter en este momento la herramienta va a comenzar a montar la imagen en este disco es como que está descomprimiendo todo lo que está dentro del install.wim en la imagen 2 si vemos la carpeta mount esto ya lo vimos anteriormente vemos que ya está copiando los archivos y si abrimos el task manager en performance vamos a ver que el disco se obviamente está realizando alguna tarea aquí vemos que está activo casi el 100% del tiempo si a ustedes no les aparecen estas columnas o estas dos gráficas o estas gráficas de los discos duros desde el cmd vamos a darle cmd ejecuten el comando esto es diskperf vamos a darle una ayuda diskperf slash o perdón guión y dice que muestra todos los performance counter vamos a cerrar por ejemplo vamos a apagarlos vamos a decirle menos n menos n y si abro el task manager nuevamente vemos que me desaparecen los discos ahora si los quiero volver a ver voy a darle menos y y vuelvo a abrir el task manager performance aquí tengo los performance o las gráficas de rendimiento del disco duro vamos a ver cómo va muy bien aquí ya está montando el archivo voy a pausar el video mientras realiza este proceso y luego continuamos bien aquí acaba de terminar de montar la imagen punto win vemos acá está la carpeta con todos los archivos y si nosotros queremos ver cuáles imágenes están montadas en este momento por dism por ejemplo si yo tengo que hacer algo y me voy y cierro esta ventana ya yo no tengo forma de saber que hay una imagen montada no significa que cuando yo cierre el cmd la imagen se desmontó y ese espacio se liberó y todo está como estaba inicialmente si vemos la imagen sigue montada en el servidor como podemos nosotros darnos cuenta que imágenes están montadas con este comando vamos a ir al raíz ejecutamos dism slash get mounted image info y acá nos está diciendo que efectivamente hay una imagen montada que está montada en el c dos puntos backslash mount el archivo es install.wim el índice el índice es dos está en modo lectura escritura y que está ok así nos damos cuenta que hay imágenes montadas en el servidor muy bien ahora vamos a montar o vamos a ver las características de esa imagen vamos a decirle lo mismo que hacíamos con el powershell que era con get windows feature acá le estamos diciendo get features de la imagen que acabamos de montar vamos a digitar dism slash image siempre vamos a especificar la imagen porque estamos trabajando con una imagen offline c dos puntos backslash mount y vamos a decirle get features damos enter ahora se está conectando a esta a esta imagen que acabamos de montar va a la carpeta del windows side by side y va a revisar qué características están habilitadas deshabilitadas o con el payload removed vemos que acá nos sale una lista de todo vamos a verla más fácilmente con el slash format dos puntos table y aquí vamos a ver una lista que es un poco más fácil de leer perfecto si subimos vemos que está por ejemplo el dotnet framework está disabled with payload removed si recuerdan el por defecto todas las imágenes tienen este framework deshabilitado y no tienen la carga almacenada en el disco sino que está guardada dentro del dvd en sources sxs y aquí vimos cómo instalarlo en el video anterior y aquí vemos toda la lista de características bueno aquí nos faltan algunas no nos da el buffer vamos a copiar esta salida de este comando vamos a usar un pipe y vamos a ponerle clip que lo estamos copiando la salida al clipboard o al portapapeles del sistema operativo vamos a darle enter esperemos que se ejecute el comando y si abrimos un notepad notepad y le damos control v para pegar vemos acá la salida del comando y aquí si tenemos toda la lista completa tenemos el estado el nombre de la característica y el sistema operativo que está chequeando en este momento en esa carpeta que es windows server core bueno no sé por qué no nos aparece server core si supuestamente montamos el index 2 el index 2 que es windows server 2012 r2 pero estándar bueno no esto es una duda que me acaba de surgir pero si estamos montando el índice 2 que es el sistema operativo 2000 server estándar en modo GUI muy bien ya vimos las características vamos a buscar según las notas que tenemos acá la el feature de de hcp server yo puedo digitar dism slash image luego get feature info y el nombre de la característica que yo quiero consultar vamos a ver dism bueno vamos a digitar aquí para ver los últimos comandos vamos a buscar este vamos a decirle get feature info slash feature name dos puntos y acá vamos a decirle dhcp server si le damos enter el va a traer solamente la información de la característica de dhcp server y lo que nos interesa ver en este caso es que está en estado deshabilitado pero el payload o el instalador si está dentro de esta imagen si yo quisiera que cuando esta máquina yo instale perdón si yo quisiera que cuando instale un sistema operativo con esta imagen de windows el servicio de dhcp esté instalado de manera predeterminada puedo ejecutar este comando modificar la imagen para habilitar el dhcp server si damos el comando vamos a decirle en vez de get feature info vamos a decirle enable feature enable feature el nombre de la característica y presionamos enter ahora se está conectando a esa carpeta va a habilitar la característica y cuando instale el sistema operativo usando esta imagen automáticamente va a tener el dhcp server habilitado vamos a ver la información sobre el feature info de dhcp server y vamos a ver que la parte donde dice state enable va perdón donde estaba state disable ahora está en state enable y aquí si buscamos control f dhcp server vemos que estaba bueno vamos a darle otra vez f3 dhcp server vemos que está deshabilitado pero en este momento ya lo cambiamos a habilitado de la misma manera puedo remover el payload de una característica dándole el parámetro de slash remove si yo la quiero volver a deshabilitar voy a decirle en vez de enable feature le voy a decir disable feature disable disable feature de hcp server acá la va a deshabilitar pero no va a remover la carga del disco duro o de la imagen en este momento vamos a ver ya la está deshabilitando terminó exitosamente y si le digo get feature info de hcp server vamos a ver que ahora me va a decir que está deshabilitado si vuelvo a ejecutar el último comando disable feature y al final le agrego remove ya si estoy removiendo la carga de esa imagen del disco duro y vemos vamos a darle get feature info de hcp server vemos que ahora aparece deshabilitado con la carga removida con el payload remove si nosotros queremos podemos preparar una imagen donde estamos removiendo todos estos payloads de todos estos archivos y solamente agregamos el rol o la característica que necesitemos desde una ubicación de red como vimos en el video anterior muy bien ustedes ya pueden ejecutar también para quitar el servicio de tftp si quieren practicar otros comandos de esto yo no lo voy a hacer se los dejo para que ustedes lo puedan practicar y al final vamos a desmontar la imagen y vamos a darle slash commit para guardar los cambios en esta imagen antes de desmontarla bueno es importante que no estemos metidos dentro de ninguna carpeta de la imagen cuando vamos a desmontarla porque nos va a dar un error y no va a poder desmontar exitosamente la imagen entonces nos salimos de la carpeta mount lo que quería mostrar es que por ejemplo acá el tamaño de la imagen en este momento es de 3.616 megas perdón gigas si me voy para acá vamos a anotarlo 3.616 604 .604 vamos a verificar cuando se desmonte la imagen y se salven que este tamaño va a cambiar confirmándonos que si alteramos la imagen vamos a desmontarla veamos los comandos y vamos a digitar disem slash un mount aquí podemos digitar un mount image o un mount win porque tenemos montada una imagen de windows image podemos digitar entonces un mount image slash mount dir la carpeta que es c dos puntos mount slash commit commit es para guardar los cambios vemos que está desmontando y aquí no usamos un mount win sino un mount image porque es un comando genérico o general de disem ahora está desmontando la imagen va a guardar todos los cambios que hayamos hecho si agregamos update si agregamos drivers si agregamos o removimos paquetes y al final tenemos una imagen en el estado que nosotros queremos utilizar voy a pausar el video mientras termina el proceso y continuamos después muy bien acaba de desmontar la imagen y si comparamos el tamaño del archivo punto win vemos que antes estaba de c3616 y ahora está de 3647 quiere decir que si modificamos archivos dentro de esa imagen y esta imagen nosotros supongamos hay una utilidad que se llama magic ISO esto es ultra ISO si ultra ISO con esta utilidad nosotros podemos abrir un archivo punto ISO aquí tengo el ISO de windows server 2012 R2 ustedes abren el ISO de windows server 2012 R2 el normal una versión de evaluación y pueden editar ese ISO se van a sources install punto win remueven este install punto win que es el viejo y luego le dan agregar archivos y pueden volver a poner el archivo que ya modificaron luego le dan file save y el va a salvar este ISO con la nueva versión del archivo install punto win esta es una utilidad que se puede descargar el trial la limitante es que no te deja salvar ISO de más de 300 megas si van a salvar ISO en este caso que son de casi 4 gigas si hay que comprar la utilidad creo que cuesta como 27 dólares pero vale la pena gastar esos 27 dólares por la cantidad de tiempo que nos vamos a ahorrar si nosotros por ejemplo le agregamos los paquetes de windows update a una imagen y no tenemos que sentarnos a esperar dos horas o tres horas o más horas para poder tener un servidor actualizado y continuar nuestro trabajo para poder descargar las actualizaciones si alguno se está preguntando cómo se hace eso vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis de los temas del curso hay una utilidad que se llama WSUS offline yo creo que la tengo aquí en el escritorio si WSUS offline cuando ustedes extraen esta aplicación acá les va a generar este punto exe si lo ejecutan aquí tienen la opción de descargar las actualizaciones directamente desde el sitio de windows update a una máquina o al disco duro que ustedes tengan en ese servidor selecciona la arquitectura que ustedes quieren descargar yo en este caso descargué los de windows 8.1 o windows server 2012 r2 en 64 bits le dije bueno que incluyera service packs cuando le doy start abre una ventana de cmd y empieza a descargar todas las actualizaciones para esta plataforma y quedan guardadas dentro de client luego en w 63 x64 glb y acá vemos todas las actualizaciones que él descargó yo posteriormente puedo ir desde dism y puedo si quisiera por ejemplo ver que paquetes tiene una imagen puedo decirle dism slash creo que es get packages vamos a decirle dism slash image c mount slash get packages vamos a decirle vamos a decir make sure the path bueno acá me está dando que no puede encontrar el archivo porque efectivamente ya desmontamos la imagen pero si quisiera ver supongamos que aquí tuviera montada la imagen yo podría decirle vamos a decirle en vez de image vamos a decirle online y acá vamos a obtener una lista de los paquetes que tiene instalada esa imagen en este caso el servidor está completamente actualizado pero si tuviéramos una imagen y queremos actualizarla aquí le diríamos image dos puntos c dos puntos mount y le vamos a decir slash add package y luego creo que es package path especificamos la ruta donde tenemos las actualizaciones que en este caso vamos a copiar esta ruta pegamos y le damos enter el Dism va a empezar a actualizar esta instalación que nosotros montamos supongamos que es el índice 2 de la imagen cuando ya todo esté actualizado desmontamos la imagen salvamos los cambios y podemos venir y modificar el archivo .iso guardar la imagen y todos los servidores que nosotros instalemos a partir de esa imagen ya van a estar actualizados y lo que necesiten de actualizaciones va a ser muy poco de hecho vemos que esta carpeta son bastantes gigas aquí tenemos casi 2 gigas de actualizaciones esto es lo que nos ahorraríamos en ancho de banda y nos ahorraríamos en tiempo cuando estemos instalando los servidores muy bien vamos a continuar y vamos a realizar la misma tarea pero en el archivo VHDX vamos a copiar esto lo podemos cerrar vamos a pegar este texto y lo que vamos a realizar es básicamente lo mismo tenemos el archivo .vhdx que se llama win-srv-2012-r2-vhdx vamos a dar control-c cls vamos a decirle disem slash mount y un image slash image file dos puntos temp y se llama win-srv-2012-r2-vhdx y el mount dir bueno el índice que en este caso esta máquina solamente como es un disco vhdx solo tiene una instalación el índice en vez de ser dos va a ser uno de hecho podemos vamos a borrar vamos a darle disem slash get image info slash image file dos puntos y se llama temp win-srv v-2012-r2-vhdx vamos a darle enter vemos que se está conectando a la imagen y ahora nos va a decir cuántos índices tiene para nosotros verificar que efectivamente nos debemos conectar al índice 1 este es un sistema operativo que solo tiene instalado un windows server 2012-r2 y no tiene definido ningún nombre yo esto lo puedo modificar alterando los parámetros del archivo en el boot para que me aparezca un nombre que yo le quiera poner en este caso no está definido pero sabemos que el índice es el 1 quiere decir que si quiero montar esta imagen vamos a darle disem slash mount guion image slash image file dos puntos win-srv 2012-r2 2012-r2 punto vhdx slash index 2.1 slash mount dir slash mount vamos a darle enter bueno me dice que el parámetro es incorrecto y vamos a verificar que tenga todo bien tengo disem slash mount image luego tengo slash image file image file c ah muy bien exactamente me falta el slash temp me imagino que más de uno se está queriendo meter a la pantalla para decirme que me faltaba el slash temp perfecto win-srv 2012-r2 slash index 1 muy bien si vemos el mount vemos que cambió el icono nos aparece un acceso directo y ya está montado porque se montó tan rápido el archivo vhd respecto al archivo punto win el vhd es un disco duro de una máquina virtual no tiene ningún tipo de compresión en cambio el archivo punto win es un archivo donde están empaquetadas varias imágenes por eso toma tiempo extraerlas y poderlas desplegar en una carpeta sin embargo el vhd simplemente lo monta y ya está listo si recordamos anteriormente queríamos darle this slash image dos puntos backslash perdón c dos puntos mount slash get packages y para que nos mostrara los paquetes que tiene aplicada una imagen que tenemos montada aquí esto es retomando lo que hablábamos anteriormente de instalar las actualizaciones en una imagen vemos aquí están todas las imágenes y podemos agregar paquetes adicionales para actualizar el sistema operativo del divide de instalación de windows server 2012 r2 muy bien ya vimos como montarla y aquí es exactamente lo mismo vemos las características acá no voy a digitar más voy a pegarlo tengo el dsm que me muestre las características en formato de tabla y aquí me va a sacar lo que tiene esta máquina activo perfecto si quiero por ejemplo remover una característica vamos a pegar aquí estoy removiendo el payload de la característica de dhcp server si quiero ver la información voy a decirle get feature info y aquí me va a parecer que la característica está deshabilitada con el payload remove efectivamente y si quieren hacer más prácticas para que se vayan familiarizando digiten los comandos eso ayuda mucho yo aquí estoy un poco perezoso y los estoy copiando y los estoy pegando vamos a finalmente desmontar la imagen vamos a darle dsm slash on mount y on image slash mount deer dos puntos se llama mount slash commit y en este momento va a desmontar la imagen salvando los cambios que ya hicimos si yo esta imagen que estamos modificando dentro de temp la llevo al hyper-v vamos a ver si ya terminó perfecto vemos que es bastante rápido trabajar con archivos vhdx si yo esta imagen le voy al hyper-v y le digo por ejemplo nueva máquina virtual siguiente vamos a ponerle offline image le decimos generación dos siguiente la cantidad de memoria la tarjeta de red en este paso en vez de crear un nuevo disco vamos a decirle que use un disco existente y seleccionamos el disco que acabamos de modificar eso si ustedes quieren verificar y levantar una máquina virtual para darse cuenta si el rol de hcp está habilitado si lo habilitaron o hay algún rol que está removido o si quieren probar agregarle las actualizaciones aquí le dan siguiente finalizar y ya levantan la máquina virtual y van a darse cuenta bueno podemos hacerlo vamos a darle finish y vamos a bueno pongamos un poco más de memoria vamos a ponerle 2048 ok lo que hicimos a esta imagen fue decirle que el dhcp iba a estar disabled con el payload remove vamos a levantarla y dentro de esta máquina virtual si iniciamos el cmd lo podemos hacer por powershell usando get windows feature o como estamos usando dism vamos a darle cd cls vamos a darle dism slash online porque en este momento esta máquina se está ejecutando vamos a decirle slash get features y verificamos que el servicio de dhcp está deshabilitado con el payload removed vamos a darle unos segundos bueno vamos a darle slash format dos puntos table y vamos a copiarlo al clipboard para poder buscar el dhcp vamos a abrir un notepad notepad pegamos el texto y vamos a subir por acá y tenemos efectivamente que el dhcp server está deshabilitado con el payload removed muy bien aquí estamos confirmando que todo lo que hicimos si funciona podemos modificar una imagen ya sea un archivo .wim podemos modificar un archivo vhd y para finalizar vamos aquí a las notas es importante cuando estén presentando el examen si les hablan de una imagen que se llama imagex esta es una utilidad obsoleta que se usaba en versiones anteriores y ahora en windows 8 ya ha sido reemplazada por el disem quiere decir que si tienen una pregunta donde les están poniendo varias opciones y algunas dicen imagex y las otras dicen enfóquense en las preguntas que tienen o en las respuestas que dicen porque es la herramienta que microsoft prefiere que utilicemos también es posible que les salgan algunas preguntas donde les dicen que hay que habilitar una característica en una imagen .wim que cuál es el orden correcto de los comandos que hay que ejecutar aquí entonces tienen que recordar que primero hay que montar la imagen luego hay que darle el comando enable feature y el nombre de la característica luego hay que decirle el comando para desmontar la imagen normalmente les ponen varias opciones ustedes tienen que organizar en qué orden se ejecutan los comandos pero ya que lo practicaron va a ser algo muy fácil de darse cuenta cuál es el orden correcto bueno hasta aquí llegamos con el tema de agregar y eliminar características de imágenes fuera de línea aquí